Está el mango aquí mi gente Miren que color tienen esos mangos Miren, miren Que conocen los nombres de estos mangos por favor Lo dicen Miren eso Miren eso Miren eso mi gente Esta mata está bonita Miren Miren que ramilleta Wow Que hermosura Miren eso Y se vende Tiene un letrero de se vende de al lado Que vista Miren Por la isla de Maimón Hay unos mangos lindísimos Estoy aquí entre Pero no hay nadie 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 Maldísimo de lo grande Allá trae mango Para adelante También Saludos mi gente La vida de la vida del campo es saludable Estoy en la isla de Maimón Pasé por aquí Este sembrado de mango Este sembrado de mango Una cosecha de mango Una cosecha de mango Y cuando vi en la entrada allí Vi que la propiedad la están vendiendo Miren Miren que belleza Miren que belleza Cosecha de mango Vean eso Vean eso Miren eso Wow Mira como te zamatica 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 Miren eso Gente Miren como están los mango Vean Miren como están los mango Wow Que hermosura Wow 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 Miren eso Mira como te zamatica De mango Miren como te zamatica No te zamatica Mezco Miren como te zamatica Miren como te zamatica Que malito Que malito Y están ellos casi chocando al piso Vean Wow 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 Miren eso Miren como están los mangoes Miren Miren mi gente Que cosecha de mango Miren eso Miren Va a preguntar al señor allí Que para que Si ellos lo venden los mangoes Miren 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 eso Miren no mas Wow Miren no mas Que belleza Miren 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 que belleza De mango Gente Miren Miren que ramilleta A ver Wow 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 Y hay mucho mucho mango aquí Miren Miren Donde quiera que uno voltea mango Miren eso son mata de mango Y no estamos en temporada de mango Pero miren Le estoy presentando esto alante Me dicen los muchachos que para aquel lado hay mas Y están mas grandes Vamos a ver Miren Miren otra mata Miren como esta es otra mata Miren 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 eso Miren eso Miren eso Miren que hermosura Miren eso Miren eso Miren eso La vida del campo es saludable La vida del campo es saludable Mi gente Como esta en esta matica de mango Y no tan Paría como ella a veces esta Miren Miren esta otra el lado Miren esta otra manta de mango Miren esta otra 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 Wow La vida del campo es saludable Miren mi gente Miren como te zamate mango Miren que chulería Vamos a seguir viendo mango Miren eso Miren eso Miren eso mi gente Vean, 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 vean Miren, miren, miren Casi chocando al piso Literalmente Miren otra mata Ellos la limpian Y miren Todo alrededor de mango No todas están paridas Igual Pero Aquí sembraron mango Para cosechar mango Miren eso mi gente Como está el mango Mango, mango Mango Eso es mango Estamos en la isla de Maimón Provincia de Puerto Plata Topé con este sembrado de mango Aquí Miren esta otra matica Vean Miren esta otra matica Vean Miren esta otra matica Miren como está esa ramilleta De mango Vean Miren eso Miren eso Miren eso Miren eso Por qué lado que están los más grandes Para acá abajo Vamos Vamos para allá Y cuando esos mangos están Lo venden Vienen a comprarlo Aquí ya están de venta Miren eso Miren eso Miren eso Vamos para allá Espérese Déjeme Déjeme buscar ahí Eso es así Eso es así Estamos en la isla Estamos en la isla Mi gente Miren como están los mangos Aquí Miren como están los mangos De a 5 libras De a 5 libras Aparecen aquí Ay mi madre Vamos que hay uno bonito y grande No se preocupe No se desespere Pero Vean A ver si está bonito Lo que pasa es que está muy viejo No vamos que uno descojolado Yo aparezco No se preocupe Este está desesperado Miren eso Miren eso Mi gente Vean Vean Mango Por todos los lados Vean Miren como está esa mata Vean Miren como está esa mata Wow Miren eso Eso es mango Eso es mango ¿Qué tipo Tiene ese mango? Sí Aquí hay de toda clase El nene Tenemos al nene aquí ¿Tenemos al nene aquí? ¿Tenemos a dipoli? ¿Tenemos a qué? Venga, vean Si le gusta Ahí está Pues déle para allá Usted sabe más de mangos Que yo Dele para allá Si usted dice que está blandito Dele para allá Sí, pues abrilo con el cuchillo Nada más ¿Eh? Este es un primo de Hipólito Imagínate Ah, esto es de un primo de Hipólito Ya El dueño de esto A ver Miren eso Mi gente Cómo están los mangos Aquí Mango grande Ahí se ve bonito Ese de allá arriba Pero hay que ver Miren eso Miren eso Mi gente Esta de aquí Están paridas esta matica miren 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 eso mango chocando al piso mi gente vean y ese nene qué sembradillo de mango qué sembradillo de mango miren lo hay mi gente él no es hablando por hablar, míralo ahí chocando al piso vean para levantar miren eso miren eso miren eso yo soy de aquí de la zona yo soy del lado del canal de los perones vamos allá de cambiazo cuántas matas de mango aquí más o menos más de 10 mil matas más de 10 mil matas de mango miren eso mi gente a ver miren eso miren eso miren eso miren eso miren qué matica más chula miren qué color tienen esos mangos miren 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 eso miren eso y esta matica y esta matica al lado miren yo miren qué matica más y esta matica más miren eso miren eso La vida del campo es saludable Mi gente Miren esa mata La vida del campo es saludable Miren como están esos mangos Que hasta un niño Lo recoge, vean Vean eso No me cuento Me dice el nene que hay más de 10.000 matas aquí De mango Paría Wow Miren, miren Miren eso Aquí está otra vía Aquí está otra vía Wow Wow, 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 wow Que bendición Eso es vida El campo es vida El campo es vida A ver yo todavía Miren eso Oh, Dios mío Oh, Dios mío Miren eso Miren eso Miren eso Qué bendición La isla Diga Voy para allá ¿Está lejos usted? ¿Hay una matica bajita ahí con mucho? Miren otro moradito aquí Miren más allá Miren más allá Wow Miren cómo está esa mata ¿Ya lo encontró? Wow Wow Miren cómo está esa ramillete mango Vean No es juego, ¿no? Es que hay mango aquí Por aquí ¿Te veo hoy? Sí Esa mata está bonita ¿Cuántos mango más o menos tendrá esa mata? Aquí tiene unos 500 mango Yo tomo mi mango en media hora Me imagino Para Santo Domingo se lo llevo No No, para los pelis Ok Y para el mercado Sí Usted no lo ha visto mal Esa toma que hay mata Pero no tiene mango ¿Para allá arriba? Allá atrás Pero no tiene mango Ok Acuérdalo aquí En esto ¿Por qué voy a agarrar? Yo tengo la mano mía Está bien Lo hacemos Si usted quiere No sé Usted me puede agarrar la cosa Y yo lo corto también La cámara, ¿verdad? Sí Ahí Así que es más Miren mi gente Mango Miren eso Miren eso Miren eso Miren eso mi gente Wow Miren eso Miren eso ¿Cuándo te voy a ir para acá? No sé Yo voy casi Puede que en 15 días Más o menos Yo voy Como hay 30 Ya Ya Traigamos el huelecito viejo Yo no tengo De para allá Está bien Yo le traigo un cerulecito Estaba ni sábado Estaba ni sábado Es su vida mi gente Una gente no se come 5 días Y es fácil Mirad Eso Guau 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 Que bendición Que bendición De mango Mi gente Miren eso Mango Mi gente Este Muy bien Como está El mango Aquí Cuando no hay mantenimiento Limpiándolo Limpiándolo Miren eso Guau Que bendición La vida del campo Es saludable Estamos En la isla De Maimón Mi gente Miren 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 como están Esta mata De mango Miren Pequeña Chiquita Vean Miren eso Miren eso Miren eso Miren eso Miren eso Miren eso Al mango aquí mi gente Miren 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 Por el otro lado Miren 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 ¿Qué cosecha de mango? ¿Qué cosecha de mango? Miren eso. Y se cogen todo con la mano, mi gente. Con la mano se cogen los mangos aquí. Miren, está maduro. Está casi maduro. Estoy buscando casi al queso. Miren. 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 Miren como están ellos chocando el piso ahí. Miren. Miren. Miren eso. Miren. 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 Sí. Miren eso. Que conoce los nombres del Tumango, por favor. Lo dice. Miren. ¡Gracias! ¡Gracias!